Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño del amor Una mirada pasó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, del cielo miré El brillo de sus ojos, sus labios crecer Así como se fue, así vendrá En alas de dicha, el viento traerá Hoy te espero porque el sueño Que mi vida ya vino Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrá, se me vendrá A vivir nuestro sueño A ser lo que vendrá Así como se fue Así vendrá Así vendrá Así vendrá En alas de dicha, el viento traerá Hoy te espero porque el sueño Que mi vida ya vino Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrá Cuando vendrá Sé que vendrá Sé que vendrá A vivir nuestro sueño A ser lo de verdad Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que tú nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes, y que nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves, y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre como una de las mujeres, siempre, 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 siempre No me cansaré de esperarte, siempre Sé que sigo haciendo primero, único y verdadero No me cansaré de esperarte, siempre Y es que nunca te fallé, nunca te fallé No me cansaré de esperarte, siempre No me cansaré, no me fallaré, hasta que el fin pueda verte Mi amor No me cansaré, nunca te fallé, nunca te fallé No me cansaré, nunca te fallé, nunca te fallé